20, 20, 20, 20 quid, you must be joking. Hola, una vez más, estamos presentes con una nueva producción del ritmo que está marcando la pauta en el 92. Iniciamos con este especial dedicado exclusivamente para ti, que eres industrial. En el 92, la mejor opción, Spins. En el 92, la mejor opción, Spins. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! Me gusta la paella, para ti y para ella. ¡Qué puta madre! ¡Qué puta madre! ¡Qué! ¡Qué puta madre! 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 Hoy, aquí Valencia, España es de puta madre ¡Con toreros! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡De puta madre! ¡Qué 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 puta madre! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!